Esta noche con Luis Enrique Cruz, la entrevista con el expolítico Alfonso Cabrera, la nota de Joseph sobre las consecuencias de la violencia en Guatemala y un reportaje sobre los resultados de las lluvias en Guatemala. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Una Noche Con Veneno. Es triste ver los fines de semana cómo aumenta aún más el tema de la violencia en el país. ¿Qué propuestas de seguridad van a lanzar ahora? Llega, después de la juramentación el fin de semana, la nueva fiscal del Ministerio Público a quien le exhortamos de que trabaje por los guatemaltecos. Y por último, los diputados se van de vacaciones. Nosotros sigamos trabajando. Empecemos con una noticia. La primera noticia. Terminaron las sesiones ordinarias en el Congreso de la República y la mayoría de diputados se van de vacaciones, salvo se convoque una sesión extraordinaria donde entrarían a conocer, en beneficio de los guatemaltecos, más préstamos millonarios para que todos estemos endeudados, entre otras cosas. La segunda noticia. Y para usted no es raro escuchar el tema de la propaganda o la publicidad anticipada. Pues es cierto, los partidos la siguen manejando y ahora sale el Tribunal Supremo Electoral a decirles que tienen 30 días para bajar la publicidad. De lo contrario, los partidos serán suspendidos. La pregunta del millón es ¿les importa? ¿Les afecta bajar sus vallas versus lo que tienen que pagar de multa que es menor? Curioso. Y la tercera noticia. Pues más que noticia, una bienvenida a la fiscal general del Ministerio Público, quien fue juramentada el fin de semana a la licenciada Telma Aldana, a quien le solicitamos. Le pedimos y le exhortamos que trabaje en beneficio de los guatemaltecos. La invitamos al programa Una Noche con Veneno para que podamos platicar qué es lo que recibió y qué va a hacer a partir de ahora.